Ya estamos en abril, y nada más ni nada menos, llega también el listado de los mejores lanzamientos de Nintendo Switch. Me han comentado que tenemos nuevos usuarios de Nintendo Switch, así que este video seguro te va a gustar. Hola, yo soy Neo y te doy la bienvenida a MGN en Español. En esta ocasión nos toca enlistar los mejores juegos que vienen en camino este abril, y como ya lo sabrás, no queda de otra más que mostrar lo mejor de lo mejor. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Por ahí dicen que el hada de los likes te dejará un diente debajo de tu almohada si lo haces. ¡Comencemos! Llega después de una larga espera, una de las franquicias más interesantes en el género post-apocalíptico y acción. Darksiders War Masters es una edición remasterizada para el Nintendo Switch que promete una historia como ninguna otra. Altamente recomendado. Anger Force Reloaded es un juego de vuelo y disparo creado en un estilo de los noventas. Se encuentra situado en el siglo XIX donde puedes vivir la rebelión de los robots. El juego usa animaciones y un estilo tipo cómic, el cual ha sido creado con tecnología tradicional en dos dimensiones. Además, el juego cuenta con un modo cooperativo para que puedas explorar su historia con un amigo. Explora y transforma al misterioso mundo de Hobb en este juego vibrante y atmosférico. Conforme te internas en el mundo, podrás ver que el planeta se encuentra en peligro. Podrás desbloquear nuevos poderes al mejorar tu guante brazo mecánico. Estos nuevos poderes te permitirán sostener, golpear y avanzar en el juego con mayor facilidad. En este juego tendrás que combatir contra enemigos masivos. Brinca y escala sus cuerpos hasta encontrar sus puntos débiles y destruyelos de una manera épica en este juego de plataformas. Explora las cavernas opresivas de un nido de monstruos, solo con un simple mapa. Los enemigos pueden aparecer de cualquier parte de este mapa, así que ten cuidado. Como si fuera poco, los jefes otorgan fuerza extra al resto de los enemigos. Conforme vayas derrotando a cada uno de los cinco jefes, sus habilidades son distribuidas entre el resto de los enemigos, haciendo todo más y más difícil conforme avanzas. Interesante, ¿no? Ah, por cierto, el modo cooperativo es exclusivo en Nintendo Switch. Un juego clásico y bien conocido por las más de 6.7 millones de copias vendidas llega al Nintendo Switch. Conviértete en Phoenix Wright y experimenta lo que es combatir contra otros para rescatar a tus clientes inocentes de ser sentenciados. Juega 14 episodios, los cuales conforman los tres primeros juegos. Si buscas un juego arcade de peleas, ya no busques más. Way of the Passive Fist llega al Nintendo Switch con un estilo súper retro y mecánicas beat'em up, pero en este caso lo tienes que hacer con ritmo y tempo. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Se ha desatado la guerra. Durante un ataque aéreo, Noah de tan solo 16 años y su hermanita buscan refugio en un búnker. Ahí no solo se están protegiendo del mortal bombardeo, sino que se encuentran frente a un nuevo mundo llamado Silence. Cuando la hermanita se pierde en Silence, Noah decide adentrarse en ese mundo a buscar por su hermana. Una historia bastante interesante. Este juego es sin duda uno de los juegos RPG y de simulación más bonitos que llegan al Nintendo Switch. En este juego podrás administrar tu propia granja, ser creativo, unirte a una comunidad de amigos increíbles, explorar ruinas antiguas y calabozos y además explorar nuevas tierras, atender a festivales, montar caballos y llamas, minijuegos, pescar, uff, de todo. Este te lo tienes que conseguir. Este juego no necesita descripción. Siendo la décima entrega de la franquicia de Square Enix, el combo Final Fantasy X-X2 llega en su versión remasterizada en alta definición, con más de 100 horas de juego, mejoras visuales en comparación a la versión original y banda sonora remasterizada. No hay nada mejor para los fans de la franquicia. Algo que nunca pensé ver es Cuphead en Nintendo Switch, pero este abril se vuelve realidad. La hasta entonces exclusiva de Microsoft llegará con toda la intención de frustrar a millones de usuarios del Nintendo Switch. ¿Podrás sobrevivir a este ya clásico de los juegos más frustrantes y divertidos de la historia? Ah, y todo esto en un estilo visual de los 30's. Maravilloso. Llega una franquicia clásica. Mortal Kombat 11 se mete al listado de este abril entre los lanzamientos más esperados del mes y está listo para comprobar si tienes el estómago para ver todas las fatalities disponibles. Con más de 25 años de experiencia, esta saga sigue dejándonos con la boca abierta y ese sentimiento raro en las rodillas tras tanta violencia. Que tu mamá no te vea jugando esto. Siguiendo con los lanzamientos increíbles, llega a nuestra consola híbrida Dragon's Dogma Dark Horizon. Entra el mundo de fantasía de Grand Seas, una tierra donde dragones, quimeras y una cantidad de bestias mitológicas rondan. Inicia eligiendo una de las tres posibles vocaciones para después desarrollar y ampliar hasta nueve vocaciones. Un clásico que seguro te va a gustar si la temática es lo tuyo. ¿Te quedaste con ganas de más Final Fantasy? Pues este mes tienes suerte que llega Final Fantasy XII The Zodiac Age. Las gráficas del juego han sido remasterizadas usando la tecnología más reciente. Y no solo eso, las texturas y sombras han sido mejoradas. La música de fondo ha sido grabada desde cero, haciendo de esta una experiencia única para los que han disfrutado el juego anteriormente. Esto ha sido lo mejor de lo mejor de abril. ¿Qué te ha parecido? ¿Crees que debemos incluir algún otro que se libera este mes? ¿Cuál fue tu favorito? No olvides dejar un me gusta y compartir este video con ese amigo que se acaba de comprar su Nintendo Switch. Seguro uno de estos juegos le va a gustar. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Por cierto, no olvides visitar a nuestros amigos en Roccat y explorar sus periféricos gaming. En especial el nuevo teclado Vulkan que está a un precio increíble. Y tanto el diseño y funcionalidad están fuera de este mundo. Te dejo el enlace en la descripción de este video. Aquí me despido, yo soy Neo y nos vemos en el próximo video de MGN en Español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!